Y nuevamente, la cumbre con K. Y con esta, hasta Matehuala, San Luis y el Río Verde. Soy un hombre muy honrado, que le gusta lo mejor. Las mujeres no me faltan, el dinero ni el amor. Gineteando en mi caballo, por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna, ellas me dicen donde voy. Ay, 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 mi amor, ay, mi morena de mi corazón. Ay, 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 mi amor, ay, mi morena de mi corazón. Y seguimos con el estilo de Guanajuato. Me gusta bailar guapango, con la cumbre es lo mejor. El mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar tecates, no desprecio un caguamón. También el tequila blanco con su sal le da el sabor. Ay, 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 mi amor, guapangueritas de mi corazón. Ay, 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 mi amor, ay, guapanguera de mi corazón. Ay, 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 mi amor, ay, mi amor. Me gusta bailar guapango, con la cumbre es lo mejor. Me gusta bailar guapango, con la cumbre es lo mejor. El mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar tecates, no desprecio un caguamón. También el tequila blanco con su sal le da el sabor. Ay, 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 mi amor, guapanguera, guapanguera de mi corazón. Pangueritas de mi corazón, ay guapanguera de mi corazón